Aquí vamos de inmediato porque tenemos información en vivo, me comunican, sí, con nuestra compañera Kersi Nina sobre el último reporte de incidencias de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Kersi. Gracias por el pase, Mirta. Ahora nos encontramos en la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a informar sobre las incidencias que reporta la COPE. Son datos actualizados, pero para ello vamos a conversar con Carla Zabaleta, jefa de la COPE. Muy buenos días. Por favor, denos todos los detalles actualizados sobre este proceso electoral. Buenos días. Al día de hoy se han reportado 208 incidencias, las cuales 203 corresponden a acto electoral en sí. Lo vemos en pantalla, 208. Así es. 203 corresponden directamente al acto electoral el día de la votación, vale decir, el día de la instalación de las mesas de sufragio y cómo se desarrolló esto del proceso electoral. Esta información, por lo que tengo entendido, es a nivel nacional, es así. Así es. Han sido los fiscalizadores los que nos han reportado estas incidencias a nivel nacional y las más resaltantes se han dado acá en Lima, en la región de Lima. Ajá. Bien. ¿Cuáles podría usted destacar? ¿Qué incidencias tuvo mayor, digamos, cantidad? ¿De qué tipo? Claro. Las de mayor tipo fueron las de voto electrónico que se dio en el Distrito de Miraflores, precisamente en el Colegio Carmelitas, donde un elector ingresó mal su tarjeta en la máquina lectora y no le permitió sufragar. Pero fue suelta y resuelta por personal de OMPE, conjuntamente con los del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Podemos verlo en el mapa? Claro que sí. Vamos a entrar. Bien. Al emplear mal la tarjeta, ¿esto indicaría que el elector desconocía el método de empleo del voto electrónico? Así parece. Falta un poco más de capacitación respecto al personal que fue a elegir sus candidatos a través del voto electrónico. En todo caso, el ciudadano tuvo la oportunidad de capacitarse a tiempo, ya que los entes electorales, previo a estos comicios, han difundido diferentes páginas para que el elector pueda tener mayor información, así como también los invitó a dos jornadas de capacitación a nivel nacional. Así es. Ellos han tenido capacitaciones constantes a través del personal de OMPE, para que puedan elegir adecuadamente sus candidatos. ¿Pueden verlo en la palabra? Sí, es. ¿Qué distrito estamos ubicando ahora? Miraflores, es donde se dio 14 casos sobre voto electrónico, 14 incidencias. Ahora, ¿tal vez hubo alguna incidencia en cuanto a suplantación de identidad? Sí, se registraron cinco casos o cinco incidencias en la región huacabelica, donde fueron suplantados identidades de cinco electores. ¿Algún elector que se haya negado a asumir el cargo de miembro de mesa o, en todo caso, el mismo titular a asumir su cargo como miembro de mesa en estas elecciones de este domingo 26? Claro que sí. Hay muchos miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, que han obviado cumplir con su deber de miembro de mesa. En estos casos, se les invita a los electores que están en la fila para que puedan participar de la instalación de la mesa de sufragio. Si estos se negaran, serán registrados con una multa, se les encontrará una multa por omisión a instalación de miembro de mesa y, pues, será registrado y esa incidencia será derivada, pues, al jurado nacional. ¿Cuántas incidencias sobre ello? Ahorita, sobre este caso exacto de suplantación, o perdón, por electores que se hayan negado, tenemos ocho, ocho incidencias registradas acá en Lima. Muy bien, entonces, ellos se harán acreedores de la multa por no asumir el cargo. Bueno, coméntenos más detalles sobre qué otros reportes desde aquí, desde COPE, tienen para nosotros. Claro, hemos también encontrado sobre propaganda electoral, que se ha destacado esto en algunos colegios, por ejemplo, que hayan publicitado o hayan llevado propaganda sobre algún partido, ¿no? En particular, se han registrado en Lima diez casos, diez casos de estas incidencias sobre propaganda electoral, que también fueron resueltas y absueltas por personal de la OMP, con los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y, en algunos casos, con la presencia del Ministerio Público. Ahora, queremos tener el dato de las incidencias a nivel internacional, por ejemplo, los diferentes países donde nuestros compatriotas peruanos han sufragado el día de ayer. Claro, a través de los consulados se nos reporta esa información, pero debido también a los continentes, a la distancia, se nos viene reportando de manera periódica. Estimo yo que este fin de semana o este fin de semana tendremos datos más exactos respecto a las instalaciones de mesa de sufragio y algunas incidencias que hayan suscitado en el exterior, ¿no? Por otro lado, en cuanto a conflictividad electoral, ¿se ha actualizado la página del COPE? Así es. A la fecha no se ha registrado ni un conflicto electoral que haya obstaculizado el desarrollo del proceso electoral. Felizmente, en las 81.477 mesas han sido debidamente instaladas. Ahora, si el ciudadano quiere acceder a esta información, ¿dónde puede hacerlo? Puede hacerlo a través de nuestra página web, que es www.infogot.got.pe, y ahí puede encontrar información actualizada y desmenuzada de todo el proceso electoral. Ahora es importante recordar que esta página actualiza la información minuto a minuto. Sería importante volver a regresar a la página inicial para saber si la cantidad de incidencias se actualizó o no. A ver, está cargando la página. Bueno, por el momento había 207. Sí, 212, acaba de actualizarse. Acaba de actualizarse a 212. Sí, donde 206 corresponden a acto electoral, 2 a garantías del proceso electoral y otros 4. ¿Qué quiere decir garantías del proceso electoral? Tal vez, para muchos que nos ven, esta palabra puede ser nueva. Claro, garantías del proceso electoral corresponden a expendio de bebidas alcohólicas. Se han reportado a la fecha 2 incidencias sobre expendio de bebidas alcohólicas cuando ha habido ya fechas prohibidas, ¿no? Próximas al proceso. ¿Cuán importante es la labor que realiza la Central de Operaciones del Proceso Electoral en el marco de estas elecciones, reportando incidencias? Quizá muchos ciudadanos que nos ven tampoco conocen sobre detalles de la COPE del JNE. Claro, esto nos ayuda a monitorear, articular debidamente y oportunamente aquellas incidencias que puedan irrumpir el proceso electoral. Por eso es importante llevar un control y un monitoreo constante actualizado. Bien, esta es la información que nos brinda aquí la jefa de la COPE, Carla Zabaleta. Muchísimas gracias. Hasta el momento son 212 incidencias que no han tenido mayor impacto en este proceso electoral. Mirta, esa es la información. Muchísimas gracias. Regresamos contigo a Estudios. Bueno, bueno. Gracias por ver el video.